. Una vergüenza, no puede pasar eso en el fútbol. Si no quieren que vuelvan los visitantes, para mí que lo que tienen que transmitirle a la gente seguridad son los jugadores primero. Lo vi un rato del partido y me pareció muy feo, muy triste. La verdad que el fútbol argentino está empeorando cada vez más. Es una vergüenza que pase esto en el fútbol hoy en día. Me parece que lo que pasó es horrible, porque estamos tratando de controlar la violencia en el fútbol y partimos por los jugadores, que se cagan a palos entre ellos adentro de una cancha, se golpean entre ellos, eso es lo que transmiten para afuera, son los primeros que deberían dar el ejemplo. El problema es que está encristado en la sociedad, es todo violencia. La violencia en el fútbol no tendría que existir, acá hay que castigar a los que provocan ese tipo de incidentes y meterlo en cana. Al final, ¿qué mensaje damos? En un torneo de verano donde todo es alegría, un poco de diversión, que terminen a esa manera dos equipos profesionales, con la anterioridad con lo que pasó con River y Boca también. No, esos escándalos no se pueden repetir. Tiene que haber una sanción, pero no a nivel verano, que te echen jugadores que no puedan jugar en el verano, que le dan, multa al club, a los jugadores, lo echen por partido, cosas que sean fuertes para que piensen y recapaciten un poco, me parece. Deberían recibir una sanción, digo, esto no pasa en otros países generalmente, o sea, no ves a un tipo volando con una pata de karate kid hacia otro, agrega dentro de una cancha. Yo creo que tienen que suspender a todos los jugadores, a la cancha, algún corte tiene que haber, un corte más drástico, un corte más serio. Si tenés una manzana podrida, del cajón hay que sacarla, todo lo que hace en Quilombo, sanción, 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 y vas a ver cómo sacaban todos los problemas. Es triste, pero si vos le pones una pena de suspensión de partidos, 10, 15 partidos, 5 partidos, duele, pero si le pones aparte de su una pena económica, por lo que hacen en la cancha, me parece que sería un poco más rigurosa la sanción. Yo creo que la AFA tendría que tomar carta en el asunto en este sentido, por lo menos suspensión es larga y multa en dinerarias.